Tengo la suerte hoy de poder mostrarles a ustedes, la oportunidad de mostrarles a ustedes un poco la experiencia que tenemos en la sesión en el barrio en consulta intraoperatoria y antes de comenzar a mostrar algunos, la casuística del laboratorio nuestro de anatomía patológica donde trabajan varias análogos patólogos que son las que actualmente van a realizar las consultas in situ intraoperatorias, en una época iba yo pero ahora ya no voy más, me voy a meter en un área que tengo competidoras re fuertes y que creo que lo único que les pido es que no me juzguen demasiado porque es interesante relatar el desarrollo de la parte técnica que nos ha llevado a poder realizar un diagnóstico histológico a nivel de una consulta operatoria. Los avances técnicos alcanzados en la segunda mitad del siglo XIX en el campo de la histología y de la cirugía proveen la infraestructura necesaria para la aceptación del diagnóstico microscópico de tejidos como herramienta a usar en la instancia intraoperatoria. ¿Cuáles son los avances técnicos en los cuales nos encontramos al leer un poco la historia en el siglo XIX? Para la histología, los microscopios fueron perfeccionados y aparecieron las correcciones cromáticas con los lentes acromáticos, con los condenasores, con los lentes de inversión, aparece tempranamente la fotomicroscopía, aparecen las técnicas histoquímicas de coloración porque las primeras observaciones microscópicas no se hacían con las coloraciones que hoy usamos, la fijación en formol para enriquecer los tejidos, la ilusión en parafina y todo eso coincide con el uso de los micrótomos comunes o mecánicos que aparecieron un poco antes y los micrótomos de congelación usando cápsulas de óxido y nitroso que usaban los dentistas para congelar el sistema. Por supuesto, esto le sirvió de infraestructura y de apoyo a la cirugía que había avanzado enormemente en sus técnicas quirúrgicas, en la anestesia, en la tisepsia, en la hemostasia y en el control de la infección. Así que, debido al control del dolor, al control de la hemorragia y la infección y además a la aceptación de la teoría celular un poquito, unos años antes, teoría celular propuesta por Joan Schleiden, estamos entonces en un ambiente adecuado para hacer progresos en esa área. Con relación a la teoría celular, se había comenzado en 1665 con Robert Hooke que hace cortes con una cuchilla común de tejidos de corcho y entonces las cavidades vacías del corcho las llamó celdas o células. También Villar, que no creía en el microscopio pero usaba una lupa, bueno, famoso por el tratado de las membranas, identificando 20 tipos diferentes de tejidos en el hombre y también describe la presencia de, entre las fibras, los nervios y los vasos, la presencia de espacios vacíos que todavía no sabíamos con qué se iban a llegar. Esos espacios vacíos servían para la diseminación de los cánceres y además él tiene una idea ya de que el cáncer es el resultado de cambios patológicos de los tejidos. Otros microscopistas que trabajaron con la observación microscópica son Leonhoek, Müller, Lever, Donet, Pouche, la mayoría de ellos con extendido, sin colorear, pero de tipo células aisladas. Entonces, en la teoría celular en 1838 en Berlín, Theodor Schwann, que era alumno de Müller, propone esta teoría y demuestra que los espacios entre las fibras no eran espacios vacíos sino que estaban ocupados por estructuras microscópicas que poseían un citograma y un núcleo. Su jefe inmediato era Johannes Müller, que también tenía la misma teoría simultáneamente y en el mismo momento y describa el cáncer como una agrupación de células anormales y de estroma y las células cancerosas tienen caracteres microscópicos particulares pero que permiten su identificación, aunque a veces es difícil distinguir entre tumores benignos y malignos, que era la gran cuestión en ese momento. Si se podía o no se podía distinguir microscópicamente un tejido benigno o maligno o de ubicación de una célula cancerosa. Entonces aparece, poco tiempo después, el famoso diagnóstico microscópico en pequeños fragmentos de tejido o Stuckel-Diagnose. Hasta la mitad del siglo XIX el diagnóstico microscópico no era un método de rutina que brindara apoyo a la clínica y estado restringido sobre todo al ámbito de las autopsias y de la investigación. Sin embargo, estos autores que menciono acá, que no son los únicos porque la verdad que es riquísima la biografía, pero por ejemplo en Alemania en el hospital Charité, Karl Rüge, que colaboraba con el ginecólogo Bait y que además era sobrino de Virchow, en Londres, Leonel Bill en 1854 Robert Neier también en el hospital de la Charité en Berlín y estos otros que allí se mencionan, también en Estados Unidos introducen el estudio microscópico en pequeños fragmentos de tejido obtenidos mediante biopsias, legrados y raspados. Se definen, se empiezan a definir así los caracteres histológicos de tumores distintos tumores entre los tejidos y se habilita el diagnóstico pre- e intraoperatorio de esta forma. Se crean institutos y laboratorios cerca de las, dentro del ámbito de las clínicas quirúrgicas de patología microscópica con orientación clínica resaltaron el valor de la microscopía para entender la enfermedad y el desarrollo de los tumores. Los cirujanos y los ginecólogos principalmente son los primeros que entienden la importancia de este tipo de estudios y junto a los patólogos microcopicos. Sin embargo, Virchow, que era un personaje de muchos pesos en ese momento, se opone y ahora vamos a ver por qué. Entonces, se sientan, a través de ese trabajo, las bases de la patología quirúrgica, la patología ginecológica y la oncología ginecológica, tal como hoy las conocemos. Lo primero que se describo, que es por lo menos en el ámbito de la ginecología, que se estudia con mayor facilidad, es el cáncer de cuello uterino y también se estudia, posteriormente, su tratamiento radiante y luego vienen los demás cánceres de tipo ginecológico. Sin embargo, todos estos progresos y esa acumulación de información en ese momento caen en un ambiente que tiene un marcado rechazo por parte de los propios patólogos, por parte de los cirujanos y los médicos en general hasta entrado en los primeros años del siglo XX. En el Congreso de la Sociedad Alemana de Ginecología en 1888, Rude declara, ya que los patólogos no nos quieren ayudar científicamente, los ginecólogos se deben interprendizar y adquirir nociones de anatomía patológica. De ahí la patología ginecológica, ¿verdad? Los errores y rechazos de la técnica por los patólogos se deben a que no conocen la anatomía y la histopatología local. Bueno, esto son breves, una pequeña historia de esta técnica, de Schuchem-Diagnose. Entonces, hay un relato en la historia del cito diagnóstico de Spig, ubicado en Oxford en 1845 a 50, relatado por el doctor Henry Acklon, que menciona una reunión donde se estudian, se comentan láminas histológicas y ponen el microscopio en una mesa grande con unas vías de tren de juguete, apoyan el microscopio por una base y van rotando el microscopio al lado, enfrente de los participantes y cada uno va mirando al microscopio en forma secuencial. Se cuenta que también ponían una bandeja con café. Pero es interesante. Entonces, aparentemente, el doctor Keel, que no sé, no pude averiguar exactamente quién era, aún antes de escuchar lo que el expositor observaba en el microscopio, opina. Primero, yo no creo en ello. Y segundo, si fuera verdad, pienso que Dios no tiene la intención de que se conozca. También tenemos algunas anécdotas relativas a este personaje fundamental de la anatomía patológica, Virchow, que era tío de Rube, como acabo de decir. En 1887, Virchow, racaza en el diagnóstico de una masa laringea maligna del Kaiser Federico III. Eso lo lleva a no aceptar el diagnóstico de pequeños fragmentos de tejido y afirmaba en 1887, solo se puede realizar un diagnóstico histológico manteniendo intacta la relación entre los tejidos. Evidentemente que el diagnóstico de pequeña biopsia no le gustaba. Este hecho le traza la confianza en el diagnóstico de tumores por microscopía, dado el peso de la figura de este patólogo que sienta las bases de patologías modernas. Publica la celular patologí, texto en el cual engloba todo lo conocido hasta el momento sobre patología celular y tumoral, apoya la teoría celular, y fue médico, patólogo, antropólogo, biólogo y político. Fue el primero en afirmar también que el tejido colectivo da origen al cáncer epitelial. Y su sobrino acepta esta teoría hasta que después cambia su opinión en 1908. También el famoso aforismo de Virchow, Only célula es célula, ya había sido afirmado previamente por Remar en 1852 y otros autores como Raspard. Más tarde, en 1922, Blanc-Sutton, en Inglaterra, todavía afirma que en el aspecto de una célula de cáncer no hay nada característico de la enfermedad, nada que lleve al patólogo identificada como célula maligna. El cáncer solo puede ser identificado en cortes donde se puede observar la relación de las células entre sí y el grupo. La mayoría, en otro aspecto, también la mayoría de los patólogos para 1900 habían abandonado la citología, que se usaba muchísimo en esa época, y aún le llegaron a un lugar entre los métodos de anón. Antecedentes de los cortes a congelación La idea de endurecer tejidos mediante la congelación para ser cortados en láminas suficientemente finas que pudieran ser miradas con el microscopio no era nuevo a fines del siglo XIX. Vemos algunos reportes, experiencias en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, Leonel Bill, que ya hemos pensionado, la usó para el cáncer de cuello uterino, con cápsulas de óxido nitroso, como dijimos recién. En Glasgow se usaba el endurecimiento para las autopsias. En Estados Unidos, para la biosea de piel, en el John Hopkins School of Medicine, tenemos una anécdota o un breve relato que Halstead le pide a su patólogo William Welch en 1891 que le haga el diagnóstico en una biosea de mama intraoperatoria. Pero la técnica no la tenía a punto y cuando emite el diagnóstico histológico ya la cirugía había finalizado y había usado en ese momento con esa congelación. Más tarde, unos poquitos años más tarde, también en el mismo hospital, Cullen hace una descripción de la técnica de congelación con una plegificación en formola antes de congelar, paso que lentece el procedimiento, pero paso que nosotros usamos todavía hoy y no lentece el procedimiento. No entiendo bien cuál era lo que le pasaba de que demoraba tanto por poner el pedacito de tejido en formola. Entonces hay un cambio de paradigma cuando se incorpora el diagnóstico microscópico al campo de la clínica y de la cirugía. Y este cambio se ve reflejado en esta anécdota de 1905 cuando el doctor William Mayo le pide a su patólogo Wilson me gustaría que ustedes los patólogos pudieran decirnos si los tejidos tienen cáncer o no mientras el paciente se encuentra aún en la mesa de cirugía. El objetivo en ese momento único era informar benigno versus maligno. La técnica rápida usada por Wilson se convierte en una de las publicaciones más famosas hasta el día de hoy que se puede leer en varios de estos trabajos. Bueno, otra cosa que también es importante y que hace a la consulta intraoperatoria fue la introducción de los sistemas de clasificación y estadificación a comienzos del siglo XX con, por lo menos en el cáncer ginecológico es lo que voy a hablar yo en 1928 con la Liga de las Naciones donde se pide que por favor se reporten todas las informaciones posibles a propósito de los tumores y de los resultados de los tratamientos cosa que se reitera en 1938 y que ahí se arma un soporte para el conocimiento y la historia natural de las enfermedades y los tumores. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial aparece la Organización Mundial de la Salud con su suboficina, la IARC se incorpora a la Unión Internacional contra el Cáncer la FIGO, la Asociación Americana contra el Cáncer y se hacen publicaciones cada tres años con las clasificaciones histológicas que van cambiando y las clasificaciones de enero. En el área ginecológica la primera clasificación tenemos el carcinoma luego de la de cuello uterino 53, el carcinoma de cuerpo uterino en el 64, vagina 73, ovario y 79, carcinoma de buro. Bueno, como ya dijimos el primer objetivo de la consulta era ver benigno versus maligno y después para aportar a la clasificación del cáncer ya en el caso de los tumores de ovario también incluyendo la posibilidad del diagnóstico borderline sobre todo si el tumor es primario o de castasico, típico histológico la evaluación del peritoneo y del epiplón el compromiso grammiolar las valoraciones de los márgenes y la presencia de metástasis a distancia. Y el número de consultas intraoperatorias entonces empieza a aumentar notoriamente. En nuestra experiencia en el aparato genital las lesiones de ovario llevan casi el 50% del peso de la solicitud de consulta intraoperatoria seguido por carcinoma de endometrio y por carcinomas de cuello. Esta es la frecuencia relativa o los valores que nosotros tenemos en el laboratorio en un periodo no se ve acá abajo. Bueno, entre todos los periodos que yo menciono del laboratorio son entre el 2010 y el 2015 tenemos un total de tumores de ovario 2.727 el cual 72% son los tumores epiteliales 6% tumores de los corpores sexuales y del estroma germinales casi un 20% y metastásicos un 1,6% y hay un 23% de esos tumores que se estudiaron en consulta intraoperatoria y las proporciones de las frecuencias relativas más o menos se mantienen. Para recordarle con valores de la literatura los tumores más lindos del ovario el 80% son epiteliales el 10% son metastásicos y el 3% son digerminomas y dentro de los epiteliales los celosos el noventroide celos de las claras y musinosos. Debido a la limitada sensibilidad y especificidad de las herramientas de diagnóstico disponibles en el área de la patología ovárica como la información clínica es un tumor de crecimiento silencioso la imaginología y los marcadores tumorales muchas pacientes llegan a la cirugía sin un diagnóstico definitivo previo y con frecuencia en estadios avanzados de la enfermedad. En este contexto entonces la consulta intraoperatoria cumple un rol crítico determinando la conducta a seguir. El manejo quirúrgico va a variar significativamente frente a los diagnósticos de benignidad tumor de largo maligno determinando procedimientos adicionales de estadificación y en pacientes jóvenes recurriéndose a protocolos que permitan conservar la fertilidad. El subdiagnóstico lleva a una cirugía más extensa que la retenida y a procedimientos de estadificación innecesarios. Y el subdiagnóstico impide la estadificación impide la cirugía terapéutica lleva a realizar una segunda cirugía y puede llevar a diseminación tumoral. Incluyo el peritoneo y el repitón porque es muy importante los tumores epiteliales sobre todo los bordelán cerosos del ovario. ¿Cuáles son las herramientas que cuenta el patólogo en la consulta intraoperatoria? El examen macroscópico los cortes a congelación los extendidos citológicos y la correlación citopatológica. Por supuesto la íntima correlación con la historia clínica y con los médicos tratados. Las limitaciones y la macroscopía se acepta en general que los diferentes tumores de ovario aun en sus estradios avanzados presentan aspectos macroscópicos característicos. Sin embargo tenemos que destacar que existen enormes dificultades en el diagnóstico intraoperatorio porque existe una real similitud en el aspecto morfolómico macroscópico entre tumores primarios y o metastásicos en aquellas tumoraciones solidoquísticas con proyecciones intraquísticas en los tumores borderline estadios avanzados los tumores malignos diseminados no ginecológicos y procesos inflamatorios. En los tumores epiteliales malignos que se presentan con un aspecto macroscópico similar solidoquístico sobre la vamos a ver en las imágenes podemos encontrarnos con carcinomas cerosos endometriodes en cero escleros claras lucinosos también en un asolidoquístico pueden ser tumores de los corbones sexuales los quistes endometiósicos y los tumores metastásicos. ¿Cuáles son las limitaciones de los cortes a congelación? Por supuesto que el TEC el tiempo el tiempo limitado para hacer las representaciones el tiempo limitado para el procesamiento quiere decir que el corte a congelación que te permite un examen histológico puedes tener 3, 4 cortes en una instancia operatoria entonces eso limita mucho porque muchos de los tumores estos son grandes histológicamente heterogéneos tienen sectores benignos borderline y malignos entonces uno no sabe con un aspecto macroscópico medio similar donde va a elegir la zona que pueda ser el diagnóstico más avanzado además la técnica también el congelado provoca artefactos las paredes quísticas se tuercen y se pliegan y la interpretación de imágenes papilares complejas es difícil y también es difícil la evaluación en una técnica así de la invasión del estrone sin embargo se publican con distintos autores un valor de concordancia con los diagnósticos histológicos en parafina que varían con cifras muy altas como las que ven ahí con relación al cáncer epitelial del ovario tenemos una le quería tratar algunos conceptos el cáncer epitelial del ovario es una enfermedad muy heterogénea y con un patrón de distribución geográfica muy heterogénea hay cuatro subtipos más frecuentes que son genéticamente distintos con patogenia molecular única y distinta quineosensibilidad y la frecuencia relativa de los distintos subtipos en este estudio que es un meta análisis de 140 estudios internacionales sobre tumores carcinomas epiteliales malignos del ovario muestran que la distribución de los distintos subtipos no son homogéneas en los distintos países y esta diversidad puede reflejar pareciones geográficas y étnicas los tipos celosos y endometriores parecen tener una distribución global más consistente que los musinosos y de células claras que variaron muy significativamente entre los países el cáncer de ovario por supuesto es la causa principal de muerte por tumores malitos ginecológicos y globalmente había 225.000 nuevos casos por año y 140.000 muertes anuales y nosotros hemos comparado el meta análisis de estos autores que va del 1999 al 2013 con nuestra cifra del 2010 al 2015 y en tubores malignos vemos que ellos tienen 648 casos y en el laboratorio pudimos aportar 233 los cerosos tienen un porcentaje similar casi llevan el 50% de los casos los mucinosos varían un poco que ahora vamos a ver por qué los endometroides se mantienen bastante parecidos y los carcinomas de células claras también los mucinosos tienen un problema porque hoy día se presta mucha atención porque el carcinoma mucinoso del ovario generalmente es un tumor metastásico del tracto gastrointestinal así que lo que se apoya hoy es que además de hacer el estudio ginecológico hay que hacer un estudio de tracto digestivo y en lo posible en la instancia quirúrgica sacar el apéndice que hemos encontrado en las otras lesiones pequeñísimas en apéndice adenocarcinomas apendiculares y la JOU propone un modelo dual para la designación de estas lesiones los carcinomas cerosos serían los de bajo grado que son menos frecuentes serían el 10% de los carcinomas cerosos que corresponderían al carcinoma ceroso grado 1 y el carcinoma de alto grado tipo 2 que sería la mayor parte de los carcinomas cerosos agresivos de la mujer serían el grado 2 y 3 serían dos enfermedades diferentes con alteraciones genéticas diferentes y moleculares diferentes y distinta patogenia para el carcinoma ceroso de alto grado se plantea hoy día su origen tubarico más del mesotelio de revestimiento sino de la trompa y la consistencia con tumor cerosa peritoneal concomitante para los tumores borderline se habla del tumor ceroso borderline típico que tiene por supuesto desde el comienzo de la terminología semi-maligna y de los trabajos de Taylor se habla de cambiar el nombre proliferativo atípico que ha sido bastante rechazado porque proliferativo atípico parece que es una designación que no señala la capacidad que tiene de malignidad realmente estos tumores entonces sería importante mantener la designación del tumor ceroso borderline y tenemos el ceroso borderline micropapilar o cribiforme que es bastante más adhesivo que el otro que va conjuntamente con aumento de la bilateralidad con estadios avanzados con compromiso de la superficie extensa con recurrencias con recurrencias e implantes invasores para los implantes invasores también se proponen terminologías nuevas los implantes serían simplemente los implantes no invasores y la designación del carcinoma ceroso de bajo grado aquellos implantes que son invasores y los no invasores con algunas características histológicas que están ahí señaladas los otros subtipos histológicos de tumores borderline los mucinosos el no metroides de ceros claras los mucinosos si están confinados al ovario luego de una exhaustiva interacción quirúrgica e histológica parece no tener riesgo de transformación tendrían una clínica benigna y estos sí se le podrían designar como tumores proliferativos atípicos bueno también hicimos un trabajo de qué peso tenía agregar la citología al diagnóstico anato-histopatológico que se presentó en la acta citológica en el 2011 y realmente aporta al diagnóstico mucho y aporta más a la representación del tumor porque si bien la biopsia o el pedacito que ustedes saquen para hacer el corte puede ser puntual tres, cuatro lugares la citología con la espátula uno repasa el tumor y puede tener una representación interesante bueno hay limitaciones para la citología intraoperatoria que no voy a entrar a y también distintos autores que han encontrado correlaciones con el diagnóstico definitivo parafila que mi hija me dijo no lo muestre porque está complicado también esto autores que han hecho publicaciones de descripciones citomorfológicas puntuales de los distintos tipos histológicos de los tumorios ovarios no son muchas como ustedes verán y estas son las patologas que falta una acá falta la doctora Silvia Mereci Alicia Feijó Abel Azica Giselle Garrido entre las colaboradoras de la URAT Giselle Garrido